Antes de iniciar mi intervención, quisiera convocarles para que guardáramos un minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado. Para tomar discurso, entiendo su indignación a la que nos sumamos, con la que nos solidarizamos y la razón de estar hoy aquí reunidos es precisamente no para dirigir discursos, sino sí para reafirmar un firme compromiso, llevarnos tarea y compromiso para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune.